Siganme. Tenemos que meterle en el pueblo. ¡Oh! ¡Hace un frío que pela aquí, Fuerra! Sí. Va a hacer más frío que ayer por la noche, espero que nos den más mantas pronto. Pues yo espero que nos consigan algo caliente pronto. Hace dos semanas que no me baño. Lo sé. Según Otto, él y Frau von Fulon han tenido más de una discusión sobre seguridad y supongo que eso le afecta. Pues sí, esta es mi casa. Bajando por esas escaleras está la entrada trasera al café. Siento no poder acompañarle, perro, en estas condiciones. Desde prisa, el equipo de Elga está excavando en el cementerio al final del pueblo. Allí está la entrada a la cripta. Buena suerte. ¡Si! ¡Solo, ya, 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 ya! ¡Fierr! 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 ¡Por favor, no me maten! ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 ¡Siempre lo mismo! ¡Gracias! ¡Ja! ¡Gracias! 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 ¡Super, no dispare! ¡Entre! Tengo algo para hacer. Nuestros amigos británicos pensaron que podría usar esto Un ametrallador con silenciador Usa la misma munición de 9 milímetros que el MP-40 Deírse ya, si los guardias la encuentran aquí conmigo los matarán ¡Suscríbete al canal! Y han encontrado lo que ya sabes Increíble, habría jurado que todo era un montaje Supongo que esa bruja loca tenía razón Bueno, hay que reconocer que sabía dónde excavar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.